Sean bienvenidos, los saluda Platina, les traigo la guía de su es posible obtener el trofeo platino de Smitelmova Cruce de Juegos, para todas las consolas y procesadores, y porque digo si es posible, pues vamos a repasar. Actualmente en el mundo no hay ni siquiera mil usuarios que hayan obtenido este logro, dando un rango de ultra raro a este trofeo ya que solo un 0,1% de la comunidad ha logrado obtenerlo. Soy el tipo de hombre que hace observaciones trilladas. La dificultad del platino es de 8 de 10 y requerida más de 100 horas obtenerlo, en mi caso fueron 2000 horas pero son detalles ggg, ya que se requiere muchas partidas multijugador ya que es MOBA, no tiene trucos para hacerlo más fácil pero si consejos. Smitelmova es un MOBA en el que escogeremos a diferentes seres mitológicos y competiremos contra otros usuarios en un mapa. El objetivo suele ser destruir torres hasta llegar a la base enemiga, y el primero que la destruya gana, aunque los objetivos pueden variar según el modo de juego que elijamos. Lo más recomendable es empezar con el tutorial e ir familiarizándose con el juego a base de practicar. También es recomendable ir probando diferentes dioses, ya que podemos estar cómodos manejando a algunos, y sin embargo se nos pueden dar fatal otros. Además, es importante ir masterizando a todos. Ya que un trofeo os requiere hacerlo con 70 dioses. De los 130 que hay actualmente sin contar a la próxima diosa, net para esto, una buena forma es esperar a la rotación gratuita, y así no tendremos que gastar puntos para probar dioses. O con el tiempo juntar los favores y comprarlos uno a uno, o si tienes presupuesto comprar el paquete de dioses, en mi caso fui paciente jeje. El juego no tiene trofeos perdibles, ya que son partidas multijugador, y si no logramos nuestro objetivo en una, basta con empezar otra y volverlo a intentar. Por ejemplo, si en una partida no hacemos la primera sangre, ya no podremos intentarlo hasta la siguiente. Limpieza de trofeos Cuando ya hayamos jugado demasiado, podrán quedarnos diferentes trofeos, según nuestra habilidad, pero el trofeo que más largo se hará será el de masterizar a los 70 dioses. Otros pueden suponer una gran dificultad, como eliminar a 5 enemigos con una sola habilidad, o eliminar a más de 20 enemigos muriendo como máximo uno vez. Conseguir estos logros de manera natural es un verdadero reto, ya que necesitarás de muchos intentos, quizás ayuda de jugadores o amigos que te puedan ayudar para ir obteniendo por ejemplo Pentakill, un Danesa te podría ayudar mucho en esa situación con su pasiva de dar las muertes que él provoca al jugador aliado, o un Kepri con su habilidad de evitar tu muerte puede darte la diferencia en trofeos como matar 20 enemigos y morir uno vez, por eso es recomendable jugar en alguna comunidad o si no con tus amigos que amen los MOBA, en mi caso yo jugué con la toma no los Aristotacos clanes muy activos que sin ellos jamás hubiera podido lograr estos logros, ya que para obtener el trofeo codicia dorada que es matar, a la furia de oro en el minuto 5 en menos de 1000, necesitará un equipo muy trejar, ya que al igual que langostas deberemos dominar completamente la línea de duo, la jungla y medio para poder capitalizar rápidamente una furia dorada. En el caso del trofeo carry fuerte necesitarás de muchas paciencia para poder hacer 20 muertes en conquista, recomiendo usar un asesino, como Tanatos ya que es muy fácil de usar y te indica en que momento puede rematar al enemigo y con técnica especial puedes volar directa a él, para mi que nunca uso asesino fue bastante sencillo fue un intento cuando me lo propuse el jeje, 100% recomendable aunque te tome 50 minutos en conquista todo sea por la causa. Basándonos en lo que aprendimos de las brillantes observaciones, que si no lo jugamos con gente en grupo no podremos conseguir los logros más complejos del juego, los trofeos velocidad ardiente y codicia de oro requieren que quedemos con gente para formar un grupo de 5 jugadores y ponernos de acuerdo, ya que son trofeos que requieren coordinación y trabajo en equipo. El juego es muy disfrutable en cuanto a dioses se refiera, de bastos bastiones mitológicos, como egipcios, nórdicos, romanos, griegos, japoneses, chinos, babilónicos, aztecas, vudú, hindus y contar con 5 clases que se separan en asesino, cazador, mago, guerrer y guardión todos cumplen un rol importante en el juego y a la hora de querer obtener los logros sus habilidades te lo pueden facilitar. Con varios dioses reconocidos de grandes mitologías como Zeus dios del trueno, Belén a la diosa de la batalla, Ra el dios del sol, Loki el dios de las mentiras, Gilgames el rey de Babilonia, Tinkabe y la surcadora de los cielos, Kukulkan el dragón azteca, Baque Kukir al caillu del mar, Barón Zameri el brujo vudú, Magui el rey del océano y muchísimos más. Con muchos mapas versátiles como el mapa principiante arena, la justa que es un 3 contra 3, es la ciclas mapas medianos de 5 contra 5, conquista el mapa más grande todo el juego que puede alargarse a una hora si está muy reñido en un increíble 5 contra 5 con 3 líneas que defender. Cuenta con ligas competitivas que pueden llegar desde el rango de bronce a gran maestro, que no es nada fácil lograrlo deberás ser muy perseverante. También cuenta con etapas diarias, es este es un punto muy importante ya que si quieres lograr ciertos trofeos será imposible sin el modo de etapa diario que cambia las estadísticas del juego como, mana infinita o comenzar con hora ilimitado para comprar ítems o empezar en nivel 20 y a este punto quería llegar. El trofeo velocidad ardiente nos pide, que matemos al gigante de fuego en 30 segundos una vez aparece que vendría siendo en el minuto 10 de la partida, el gigante de fuego es el matar en equipo o con todos los ítems del juego terminado y nivel 20 no sería posible sacarlo, pero es imposible lograr en un conquista común estar antes del minuto 10 con la fuerza para matar al gigante incluso si tu equipo está reunido ahí, entonces como es posible? Pues es gracias a la etapa del día cuando esta te permite jugar en conquista con hora ilimitado o mana ilimitado y bajo conteo de habilidades, porque así tu equipo y tu podrán todos elegir clase magos que con la reducción de tiempo de habilidades podrán lanzar sus ataques cada 3 segundos, necesitarás organizarte con al menos 3 compañeros. Si e ir al gigante de fuego antes del minuto 10 y matarlo lo más rápido posible, yo usará porque invoca un ayudante llamado Argos que puede mitigar por nosotros y darnos un número más a nuestro favor, una vez aparece todos los magos deberemos atacar con nuestra habilidades y básicos recomiendo usar ite manillo de penetración para causar más daño. Luego de eso puedes rendirte y culpar al chovi de todo y jugar un eslas como la gente. Por último si quieres conseguir una muerte quíntuple fácil o matar a 5 jugadores con una habilidad hay un truco, pero requiere de ciertas condiciones primero deberás reunir 6 jugadores incluyéndote, después que todos se cambien al servidor japonés, porque te preguntarás pues porque curiosamente nadie juega en ese servidor, divida a los 6 jugadores en 2 equipos pongan un ajuste y les saldrá una. Ajusta contra tus amigos, luego de esto tus amigos no deberán hacer nada en la partida de hecho, deberán ir a sitios en donde te permitan matarlos para así tu subir de nivel y obtener hora rápido y así completas tus ítems y también subir de nivel, recomiendo usar a skill y a la maga que al matar a un rival con su técnica definitiva, obtiene otra técnica definitiva, esto es lo que necesitamos para lograr los objetivos en el momento en que el fénix enemigo caiga tu grupo deberá moverse descansadamente 1 a 1 para ser liquidados por la técnica final, y ellos revivirán en segundo por su bajo nivel y al estar cerca de base caminarán a la altura del fénix y tu deberás acertar los 5 ataques finales consecutivos para obtener el, el trofeo de muerte quíntuple y matar a 5 dioses con una habilidad. Ya al obtener estos logros que son los más complejos realmente te convertirás, en el dios de los dioses. La verdad más de 7 años me tomó poder ver posible este logro no por nada tan pocas personas han conseguido este difícil platino, soy el número 928 en el mundo en obtenerlo y es mi más complejo platino hasta el momento, me pregunto si Smith 2 también vendrá con su platino ¿tú qué crees? déjamelo en los comentarios no olvides darle like y suscribirte se despide Platinaston a próxima entrega.